Bueno, exaltar el trabajo que hacen con la programación, con todo lo que para mí enseñan, porque a mí me enseñaron un montón, es retribuir también un poco a la sociedad y especialmente a la radio, la educación y lo que han hecho por mí, que creo que solamente yo podré saber la magnitud, porque han cambiado muchas cosas en mí y fue gracias a escuchar la radio, al educarme gratis, al informarme y al acercarme muchas veces a mi patria, escuchando canciones y cosas que nunca querí volver a escuchar, o al menos hasta que volviera. Recordarnos, Albert, vos te acercas a los talleres de arte de la universidad a través de la radio. Sí, sí, claro, a través de la radio me entero de los talleres, me acerco y empiezo a participar de ellos, pero también empiezo a ver, a generar ese cambio en mí, ya que lanzan propuestas, datos que me interesan y bueno, que yo sigo investigando y bueno, me van llevando a toda una producción que empieza con este tótem y luego pasa a la cerámica escultórica, que todo fue también inspirado en las cosas que escuchaba en la radio, en los documentos históricos que transmiten, en la música y bueno, me llevó a hacer una serie de esculturas que se llama Entre dos Tierras, que obviamente es porque queda algo mío acá, pero me voy con la promesa de volver. Entre dos Tierras